Muy buenos días a todos, hoy lunes octava de Pascua, aleluya, aleluya, Cristo ha resucitado, ha vencido la muerte y para nosotros esa es una gran noticia y así como los discípulos de Maús debemos de exclamar, verdaderamente ha resucitado, en esa experiencia y en ese contacto con él, en la oración, en el diálogo, en la plática, pudieron descubrir a Cristo que ha resucitado, que no está entre los muertos, sino que vive. Quizás estamos nosotros tristes, angustiados, porque no hemos celebrado la Semana Santa como siempre lo hacemos. Esa tristeza tiene que ser para nosotros con mucha alegría el poder realmente participar a través de los medios que no nos hemos quedado solos. Jesús está con nosotros y Dios se vale de todo. Y ante esta realidad de la pandemia, pues nosotros también tenemos que vivir con gran esperanza. Si él ha resucitado, nosotros no debemos de temer, porque él es la vida, él ha vencido la muerte y quiere para nosotros toda la felicidad. Por eso tenemos que seguir siendo responsables en este cuidado. De qué manera nosotros podemos realmente vivir en la vida que nos comprometemos para que salgamos de esta realidad. Dios nos ama. Dios quiere que nosotros nos salvemos, que vivamos. Nos toca nuestra parte. Tenemos nosotros que hacer todo lo posible para que el Señor pueda hacer lo suyo y nosotros podamos hacer lo nuestro. Pues para todos, feliz Pascua de Resurrección, que en estos días todavía que seguimos con esta pandemia, podamos nosotros confiar en el Señor. Tener esa fortaleza y aclamar, como dicen los discípulos de Maús, verdaderamente ha resucitado. Él es la vida, él quiere para nosotros la salvación. Muchas felicidades. Feliz Pascua de Resurrección para todos. Gracias. Gracias.